Hola a todos, bienvenidos a Town Gameplay, vuestro canal de... Terror Y... Diversión Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, os traigo un juego llamado Graveyard Shift Va de un cementerio, va de ser guarda de seguridad nocturno en él Y bueno, os cuento la historia, si os gusta el vídeo, tocado en like, comentad lo que os ha parecido y suscribiros Para más terror y más diversión Quien quiera apoyar un poquito más, lo puede hacer convirtiéndose en miembro Desde el botón unirme, que está al lado del botón suscribirme a este miembro Y tendrás muchas ventajas muy chulas Además, ayudarás a la creación de vídeos cada día en el canal También puedes enviar supergracias desde el corazoncito donde pone gracias de pulsas Y pondrás un comentario muy chulo que yo voy a ver Te daré corazón Si sé más alto de todos, te fijaré en los comentarios Gracias por apoyar siendo miembro y enviando supergracias Si te gusta mi música, la puedes escuchar en Spotify Pone Sightown Gameplay en todas mis canciones Historia de Graveyard Shifter Turno en el cementerio Dice Supera a cualquier otro cementerio en horror Ser guardia de seguridad en este lugar Se convertirá para ti en una pesadilla que quizá nunca olvides Jugarás como un personaje llamado Gery Que debe ir al cementerio Whispering Winds en su primer día de trabajo Y vigilarlo desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana del día siguiente Al principio todo parece tranquilo Pero poco después las condiciones cambian Y poco a poco el cementerio se convierte en un infierno para Gery Ok Dice que Vale Al crear el juego el objetivo era centrarnos en el sentido de responsabilidad Y el miedo genuino Vale Como bastante realista Me mola New Game En el silencio de la noche Los demonios Como que están escondidos Y la locura Es una bandera en nuestros corazones Y ahí vamos en nuestro vehículo Darkphobia Games Nos dirigimos a nuestro maravilloso nuevo trabajo De cuidadores De un cementerio No debería pasar mucho ¿no? Al final Somos mucho más molestos los vivos que los muertos No debería haber problema Pero bueno siempre está este ambiente lúgubre Diciembre de 1995 Hace ya casi 30 años 28 Y aquí estamos chicos Ya podemos movernos Buena banda sonora Ok Vehículos oscuros como corresponde Y aquí se ven ya las primeras tumbas Hay uno que está esperando Es un párroco Tementerio de Whispering Wings Creado en 1907 Estoy contento de verte Estoy seguro De que serás un gran guardián Sé que durante las primeras noches Quizá no te sentirás muy cómodo en este lugar Y puede dar un poquito de miedo Pero pronto estarás en tu salsa Este cementerio Este cementerio No, este cementerio Es el lugar más pacífico En la noche Y vas a encontrar Disfrute En la tranquilidad Y el silencio del lugar Por supuesto Necesitas ser Vigilante Y asegurarte de que nadie entre Porque hay muchos famosos enterrados aquí Ve a Johnny's Él te dará todos los detalles Vale, tenemos varios sitios Ve a la sala de seguridad Y habla con Johnny Vale, tenemos el workhouse Dissection hall Security room Iglesia Y fusible Quiero ver un poco todo La verdad Me tengo que familiarizar con Con mi nuevo lugar de trabajo Es lo suyo No se como es de sonido Pero igual lo subo un poquito Esto no se puede abrir A lo mejor son zonas que no puedo visitar todavía Tengo que tener un poquito más de paciencia Tengo que tener un poquito más de paciencia Aquí tampoco puedo entrar Por mucho que lo intento Me encanta porque gráficamente es como que Tiene un nivel de pixeleo así chulo Pero a su vez se ve como muy nítido Pero a su vez se ve como muy nítido Vale, vamos a tener Esto es la morgue chicos Ahí está la morgue con los cuerpos que van llegando para ser enterrados Y mirad que montón de tumbas por todos los sitios hay tumbas Esto tiene pinta de que en algún punto se va a abrir La entrada, algún tipo de cripta, no sé Las zonas más bajas del cementerio Bueno, pues tendremos que entrar y buscar a ese tal Johnny Que nos va a seguir explicando Dirijámonos al interior Hay algunas velitas puestas en los panteones Pero quiero ver un poco todo Aunque es verdad que con linterna lo veré mejor, no? Voy a... Voy a pasar un poco de eso Hombre, Johnny Uy, que alto es este, no? Me tengo que subir aquí para poder estar... Ah no, es mucho más alto Pero si, si es alto, si Estaba viendo a uno de sus familiares seguramente Dios Que mal rollo da Hace una captura, vaya cara Una cara... Que me ha llamado la atención La security room, yo si le doy a la M, no tengo mapa, no? Aquí sí ¿Dónde se supone que estoy? No me indica donde estoy Hay un poco de ojo de pez en el juego, si os dais cuenta, es como una body cam, no? Un poco Uy, tenemos cámaras de seguridad por ahí colocadas En el cementerio Que curioso Será aquí dentro o esta es la iglesia? Allí será Ese debe ser el Johnny Johnny malado Debe ser el nuevo guardia de seguridad Debe saber que vigilar un cementerio no es fácil Este cementerio tiene sistema de cámaras de seguridad Porque hay muchos famosos Debes mirar las cámaras de vez en cuando o regularmente Y no dejar que nadie entre Esta noche el cementerio tiene tres visitantes Son estos de aquí Claro Claro, que pueden robar los cadáveres porque son cadáveres de famosos Es como que es un cementerio donde entierran a los famosos Y hay tres Que quizá quieran llevarse de alguna manera No se si para hacer Una sustracción de sus bienes personales Pulseras etc, no se Pero Hay peligro de que se los puedan llevar Mañana es el funeral Hay algo muy importante Que me dijo el párroco Pero te lo voy a compartir Me dijo que no te lo dijese En la noche anterior El guardia murió de un ataque al corazón Y se encontró su cuerpo en la iglesia En la puerta Con una cara de terror Y una complexión azul Así que el último guardia murió De miedo Terrible No quiero asustarte Pero Será mejor si Sabes Más Y te alerto Si tienes alguna pregunta O alguna cosa que te preocupe Contáctame Recuerda mirar con regularidad las cámaras Y se van Madre mía Pues claro, es que es lo que os he dicho El problema no son los muertos Son los vivos Seguramente quieran robar Uno de esos cuerpos Se ha ido Johnny Y me ha dejado aquí solico ya, eh, creo Vientos susurrantes Justamente lo que tenemos hoy, Ecosi Vientos susurrantes Que el cementerio se llama Whispering Winds Y es lo que tenemos hoy, eh Justamente hace un montón de aire hoy Y se está susurrando el viento Maravilloso Quiero echar un vistazo a la iglesia Osea que el anterior guardia intento entrar a la iglesia para salvarse Pero no lo puedo conseguir Veremos que tal nos va a nosotros, chicos Bueno, mi zona de trabajo es esta Dice que el hombre alto sigue en la tumba Debo decirle que se vaya Claro, ya hay que cerrar las puertas Disculpe, hombre alto Disculpe, hombre alto No lo veo ¿Dónde estaba el hombre alto? Aquí está Señor, disculpe Madre mía Debo pedirle que se marche El cementerio cierra las 5 Y debo cerrar la puerta Se va, pero se va un poco Uy, 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 uy Enfadado, eh Es el familiar de este No tengo muy bien el nombre Se va tambaleándose Se ha girado de una manera un poco creepy, eh Es el dueño de este coche o... O vive de cerca Ahí está Cerramos Se le veía nervioso Ha sido por mis palabras Entra en la habitación de seguridad Y mira las cámaras Vale Jolín Vamos a ver cuantas cámaras hay Ahí se ve algo de la iglesia A la cual no podemos acceder, por cierto Y aquí atrás Me pueden vigilar bastante bien, eh Desde fuera Si quieren acercar por la valla o algo O saltarla Si, me gusta trabajar con la puerta cerrada, gracias Vale, veamos que tenemos aquí, chicos Me puedo hacer la comida Si es que me entra mucha hambre Tengo... Bebida o detergente No se que es Un teléfono Una radio Ve Breaking news Las noticias, pero no me las traducen, así que Lo apago Y, eh... Vamos a ver las cámaras ¿Vale? Dice que la antorcha no necesita ese nuevo no se que de aceite Siguiente cámara del cementerio No se ve nada raro Esta es la cámara que va a la iglesia Cámara en el interior de la iglesia Ahí pasa algo Hay un escape de agua, chicos Hay un escape de agua Debería arreglarlo ¿Cómo salgo de las cámaras? No se como se salen de las cámaras Aquí también Ah, ¿puedo mover un poco la cámara? Espérate Uy, 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 uy Las puedo ver todas Y una vez las veo todas Es cuando... Me deja salir Examina la tubería Si había un escape de agua, eh Creo que en el lado... Opuesto A la sala Ey, se escucha un perro ¿Se habrá quedado un perro encerrado? Aquí hay tuberías, pero no es esto Encuentra el estado de la muerte, ¿qué? Dice ¿Has escuchado... Los lloros de un demonio alguna vez? Pues no La verdad es que no Y tampoco tengo muchas ganas de... De escuchar los lloros de un demonio Venga, arreglar esto Debo cerrar el tanque de agua Aquí, ¿no? No, es justamente la... La válvula que hemos visto antes La de esta zona Cerramos el agua Vuelve a las... Cámaras que leñas ¿Eso era real o era una visión? No puedo creer... A mis ojos Acabamos de ver a una familia Un montón de gente de pie Quizá debería haber hecho zoom En lugar de acercarme ¿Tendremos un reloj? Me iría bien un reloj Para ver cuánto sufrimiento queda Se ve el corazón Diario 100% de corazón ¿Esto qué? A ver... Hacemos otro vistazo A las cámaras Todo bien por aquí Es un coche fúnebre Tiene una... Una cruz Y esta cámara... No sé... Ah, pertenece a la zona donde están los cuerpos ¿Yo puedo mover la cámara o no? Se cayó un cuerpo Se ha caído Y hay como un... Una distorsión en... En las luces Ataúdes... Oye, ese cuerpo no estaba así, ¿no? Yo creo que no Les ha habido un cambio en la disección hall Ve a echar un vistazo Vamos allá La sala de disección En secciones Es esta sala Ahora sí podré entrar entonces Buenas noches Sé que debería estar solo Pero por si acaso hay alguien Voy a cerrar Esta es la sala de los ataúdes Que debe ser cada uno para una... Un cuerpo Y donde se ha movido uno de los cadáveres Es aquí Y... Jolien Si es un cuadro sin más Me asusté ¿Esto se puede apagar? No Yo cierro, ¿eh? No me fío de nadie Solo el personal autorizado Pero no puedo pasar Vale ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Levantamos el... Vamos, si esto no es raro Que se haya caído uno de los cadáveres A ver si está vivo en realidad No creo que haya entrado nadie, ¿no? No me veo reflejado en el espejo Dios Ahora sí ha cambiado el cuadro Antes no ¿Qué? Si, tengo una bodica Es un efecto de cámara Posta en el pecho Jesús Sálvame, Jesús Por favor, ayúdame O sea, no se abre Oye, qué mal rollo, ¿eh? Si que da miedo, de verdad Vuelve a las cámaras, no sé Ey ¿Qué es esto? Que ataque un cláneo Una calavera O sea, no sé si es real o no Pero si es real Alguien ha sacado Un cláneo De una tumba Y eso no debería pasar Me llaman por teléfono, chicos Debe ser la pizza que he pedido Si hay pestillos por algo Hello No, con pepperoni no era La distorsión es... Dios ¿Quién me está hablando? No me ha molado, eh Llamada de la ultratumba Un chico está enfrente de la puerta No hace falta que vaya a decirle que se vaya No hace falta que vaya a decirle que se vaya Lo entenderá Yo aquí no lo veo, eh Allí está, sí, está enfrente de la puerta Voy... ¿Tengo que ir o no tengo que ir a decirle? Leñes Eh... El tipo es muy extraño Tiene un gorro, unas gafas Y una especie de... No sé, un zarapo en la cara No se le nota Los rasgos faciales ¿Voy a decirle? ¿Voy a decirle? ¿Deberíamos decirle que se vaya? No Vamos a jugar las cámaras A ver... Sigue ahí, eh Pero me ha parecido entender Que... Que el personaje mío ha dicho que no Que no hace falta decirle nada Que entenderá que está cerrado Pero ¿Por qué mira la cámara? Sigue parpadeando Tengo una nota Vale, eh... Una carta Eh... Soy el guardia de seguridad de este cementerio Y estoy dejando un mensaje Para el próximo guardia de seguridad Estoy aquí Cada noche Entre las 3 y las 4 de la mañana Y he visto Una especie de monja En el este del cementerio Mirando a una de las tumbas Pero no me he acercado A ella Está llorando intensamente Es muy perturbador Inverible, no sé qué sería He encontrado una solución Que hace que su voz Sea más tolerable para ti Solo susurra Jesús Christ Veinte veces No sabemos dónde está la monja Pero está clarísimo que no es humana Ok Dice que no hay que acercarse Hay que susurrarle lo de Jesús Christ Veinte veces A ver si la vemos ahora en las cámaras A la monja En la zona este Es que sigue el tipo parado, eh Voy a tener que ir Voy a ir A ver Hay algo más que tengo que hacer por aquí No sé si hay una radio Porque nos hagan un poco de compañía la radio Esto es para cocinar, ah, tengo dos Vamos Ah, que no puedo salir No puedo salir Porque no puedo salir No me dejan salir No, no puedo What? Ah, que voy a descansar Bueno, pues a dormir Si nos fiamos de lo que pueda pasar No es una mala decisión Una pesadilla Una pesadilla O un recuerdo quizá De autobuardia Uh, es una pesadilla sin duda No se ve, no se ve una montaña al fondo Un montón de cruces El sol Y no se muy bien Vale, veo algo allí Es una farola Me da, no se, la sensación de que tengo que ir hacia el sol Pero... A lo mejor no es ese el objetivo Ve hacia la luz Nos dirigimos hacia el sol Y cuando estamos llegando ya parece como que... No puedo llegar hasta allí Y me quedo como con la visión... Borrosa Vale Ah, son las farolas Una tumba He caído en una de las tumbas Bueno, me he tirado yo, eh Lo reconozco Sueño que caiga en una tumba Dios, son ojos, ¿no? Ojos brillantes Vigilándome Bueno, hemos dormido un poco Yo creo que un guardiador de seguridad nocturno no debería acostarse, pero... Espera, ¿qué? ¿Quién ha tirado esto? Ah, es mi comida Habría sido yo, ¿no? En sueños Está todo mucho más oscuro ahora Pero mucho más ¿Qué es eso que se ve al fondo? ¿Ojos? Claro, al principio había un poco de luz, pero ahora ya... Es de noche Es de noche Escucha los grillos El coche está con la alarma encendida Debería ir a apagarla, ¿no? Que poca luz ¿Puedo salir o...? Mira, ya tengo una linterna, por fin Y por fin puedo salir No, ni not yet Vale, no hay nada que hacer Ahora sí Dice... Toma la linterna y ve a apagar la alarma del coche Ostras, qué oscuro Ahora sí que da miedo, ¿eh? Ni con la luna llena, estoy tranquilo Vamos directamente hacia el coche Ah, es la ciudad lo que se veía No eran ojos, yo estaba pensando que eran como unos ojos ¿Sigue el tipo ese en la puerta? No ¿Qué es mi coche? Necesito alguna herramienta del warehouse Y el personaje ha mirado para acá, así que el warehouse debe ser esta Ese perro parece un lobo Se puede cerrar, pero al revés En lugar de desde dentro Desde fuera Algo peligroso puede salir desde aquí Me sirve Vale Debe ser para abrir coches También hay una crowbar Que no me deja llevarme Ok Sin más La crowbar se va a quedar aquí entonces Vamos a apagar el coche Atendiendo la linterna Necesito desconectar la alarma del coche Si no se va a acabar la batería Ok, ahí vamos Técnicos, es que somos de un poco de todo Vuelve a la sala de seguridad Vuelve a la sala de seguridad Susurros No se quien me lo esta susurrando pero Vaya susurros me acaban de hacer Y a mi se me ha olvidado cerrar la puerta Cuando me voy Se fue la luz Aún así, déjame que entre Vale, el Security Room Fuse Es a la izquierda Lo dice en el mapa Vamos a ver Si lo encontramos Está muy oscuro Está muy oscuro Según el mapa está por aquí a la izquierda A ver Justamente Aquí en la pared Si Que leñes ha pasado Cuando me gire va a ver algo raro No Uff Vuelve a las cámaras Que leñes Se nos sabe la monja ¿No? Un grito chicos Un grito en el cementerio No se ni que hora es Digo que debería dejar la puerta hasta cerrada Pero Cuando me voy ¿Sabes? Para que no entre nadie Si no un día voy a tener un susto A ver Ruido Otra vez los cadáveres tío Ahora hay dos Ahora hay dos en el suelo Madre mía Pero ¿Qué es esto? Pues supongo que la próxima misión es esa ¿No? Si Examina los cambios que han habido En la sala De diserción Dice ¿Cómo pueden haberse movido los cuerpos? Yo que sé Bueno cerrar esa puerta tampoco me puede salvar tanto Cualquiera la podría abrir No lo sé pero se han movido tío No lo sé pero se han movido tío Y me está dando Un mal rollo Un lobo Un mal rollo cada vez que tenemos que venir a esta sala Tremendo Tremendo Se ha cerrado solo Se ha cerrado solo Iba a cerrarla yo pero se me ha cerrado solo ¿Y eso? ¿Y eso? No está el cuadro Me encierro eh ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se ha roto la bombilla Encuentro la forma de salir ¿Pero y los cuerpos? Que no hay cuerpos Solo está de las bolsas ¿Esta tabla estaba? Creo que no Encuentro una forma de salir Vale Debe haber una llave por aquí ¿Hola? Cierra A lo mejor me he encerrado con el monstruo eh Y luego te toca quitar El vestido ¿Qué? ¿Qué ha sonado? Mira eso pide una clave pero no funciona ¿La ventana está abierta no? Lo parece Ah mira la llave Ok Ok We will not be buried here ¿No fuimos enterrados aquí? No, no queremos ser enterrados aquí Ostras Los cadáveres están diciendo que no quieren ser enterrados aquí Ahora puedo entrar a este lado El horno, el cremador Un hacha vendría muy bien Dice que para la madera pero yo La voy a usar para defenderme Bueno me llevo el hacha No puedo hacer mucho más aquí No me deja No queremos ser enterrados aquí Dice Y con el hacha Y con el hacha debería quitar la madera Que hay ahí Y salir por la ventana ¿no? ¿Qué era eso? ¿O quién era ese? ¿Cómo somos tan valientes después de haber eso de salir por ahí? Madre mía Pues este es el último cuerpo No hay ningún cuerpo ya Espera antes Mantén a Johnny informado por teléfono Allá vamos Madre mía Los tres cuerpos se han ido Me van a echar la bronca a mi Van a decir que ha sido mi culpa Seguro En mi turno Mi primera noche aquí Increíble Era como una sombra No era una persona normal ¿eh? ¿Noticias? No funciona esto ¿Johnny? Aquí Johnny Hay un problema ¿Qué está pasando? Los cuerpos ya no están en su sitio ¿Qué puedo hacer? ¿Johnny? ¿Puedes escucharme? ¡Oh, Jesús! ¿Puedes escucharme? ¡Oh, Jesús! Jesús Christ Ojalá sea una pesadilla tío ¿Yo me volvería a dormir un rato? ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay alguien desenterrando un cuerpo? ¿Quieres señal? Hemos perdido la señal de una de las cámaras Aparentemente hay alguien cavando en una de las tumbas Echa un vistazo ¿Disculpe? Creo que era por este lado Pero si os soy sincero no estoy seguro Creo que era aquí Aquí Parecía Pues no No era ahí ¿Por qué hay fuego? Ostras, era aquí What? ¿Qué? ¿Qué pasó eso? ¿Pero qué leñas? ¿Pero qué pasó con este cementerio? Debo irme lo más pronto posible No quiero morir Ostras ¿Pero quién ha hecho esto? Escapa del cementerio por la... Por la puerta Si algo me dice que no me voy a poder escapar Que el que entra aquí No sale O al menos no sale tan fácil ¿Cómo se supone que... Un cementerio sea un... Club de fantasmas? No estoy seguro aquí ¿Cuál es mi coche? ¿Yo me voy andando? Ah, mi coche será el de fuera Me han cerrado Maldita sea Han cambiado la cerradura Hay un montón de personas ahí De sombras Vuelve a la sala de seguridad Mirad Oh my god ¿Serán los muertos del cementerio? ¿No quieren que me baño? Los otros me dijeron que no querían ser enterrados aquí Puede ser que ellos tampoco quieran estar aquí ¿Y lo del hombre alto tendrá algo que ver? No me deja ya la iglesia Ufff... Que mal cuerpo Vuelvo ¿De que sirve ya que yo mire esto? Porque en total... No puede ser Dios mío Hay alguien dentro de la iglesia Y da mucho miedo ¿Puedo dormir? ¿Hasta que se haga de día? Sería mi estrategia, eh ¿Taparía esta ventana con... yo que sé? ¿Con la sábana? ¿Dormiría sin sábana ni nada? Y... y... au... Tengo miedo ¿Qué miedo? Pero miedo miedo Pero miedo miedo ¿Debo hacer algo, eh? Parece ser El teléfono no va Es una mujer con el pelo largo Qué miedo, tío No quiero mirarla Yo ya he vuelto Get back to the security room Pues ya estoy en la security room ¿Qué quieres que haga? Ahora ha cambiado Allá viene la iglesia, ve a mirar, sí claro, gracias Maravilloso, tengo una gana de ir allí Lo estoy deseando No te sé mi sarcasmo Que hay un... no, es que tío, me da mucho miedo Ese tipo de De poner a la típica chica con el pelo largo Que le cubre la cara Lógicamente no va a estar así de primeras Welcome to the church Hombre, tío, por favor Eso no es justo Esos sustos no Me imaginaba que cuando llegásemos no iba a haber nadie Esto es como una biblia Ha habido una visión Nota Fuimos enterrados Los que estamos enterrados en este cementerio tenemos un mensaje para ti Desde hace años un demonio fue enterrado también aquí Atormentando nuestras almas Ahora Tú estás condenado A destruir el demonio De este cementerio Y salvarnos del tormento De otra manera la muerte te espera O sea, estoy siendo chantajeado por las almas del cementerio Vale, huellas Hay un demonio Y quieren que me ocupe de él Sigue las huellas ¿Y cómo me deshago de un demonio? Tengo que hacer algún tipo de ritual Por eso los cuerpos que llegaron No querían ser enterrados aquí, chicos Es como A mí no me enteras aquí Que aquí hay un demonio Ademon ¿Son huellas como de pintura blanca o Arenda? No estoy segura Me lleva aquí Necesito una herramienta para romper esta puerta Tengo la hacha Ah, no, la hacha no Me hará falta la de La otra palanca Que te la podías haber llevado antes La verdad Uff, que pocas fuerzas tengo las patas, eh No puedo ni saltar esa valla ¿Será que el demonio va a estar Persiguiendome o qué? Que ambiente, eh La verdad es que el juego está muy chulo Muy bien hecho Pero si guardo la seguridad por la noche En un cementerio No mola No puedo abrir con esto La otra puerta y me voy Es muy parecido Mejor para un final malo, ¿no? Me llevaron a... Debe haber algo importante Me han guiado Smith What? 1932 Hay unas tumbas Y pone Smith Es una familia completa Y por qué están ahí metidos Taylor Son como familias Hay diferentes años 1940 Ah Una sombra ¿Estatua? No Simplemente una ilusión Los Jones 1945 Los han ido quitando quizá, ¿no? Por viejo Demasiado tiempo ¿Qué? Ah ¿Qué ha pasado? Sonó como una reja ¿Me han encerrado? Los Roberts 1951 Un ataúd de madera Dios Ahí hay una persona Bueno, una persona Tenía los ojos muy brillantes Para ser una persona normal Los Johnson Me he dado a asomarme Pero ahí sí que hay una sombra Ahí sí Se ve a alguien Aquí estaba Que me ha mirado Pero no puedo ir para allá Más ruidos Hay una nota Antes de continuar Oh my God ¿Será este el demonio? Es un ataúd Colgado con cadenas Y un montón de velas Williams Orparrington John Dice Williams de la familia Brinton El niño más El niño más pequeño El más joven Entre libros Y cuerpos Pudriéndose ¿Por qué lo enterrarán así? Pinta que es el demonio ¿Eh? Parrington Williams 1915 Otra sombra Allá al fondo Pero esto ya hace más de 100 años ¿Eh? ¿Hola? Dios Están por aquí las almas Los estratos Ay que puedo abrir Vale Una llave No puedo abrir todas Solo me dejo esa La llave será para entrar en ese sitio Bueno falta ver El de los Williams también No tiene sombra O no la veo Al mismo no sé para qué sea la llave Yo creo que es el demonio ese El que está colgado Y tendremos que entrar allí No Le he abierto Sí, sí, sí Oh my god Voy a cerrar por si acaso ¿Quién ha encendido estas velas Y por qué se mantienen encendidas? A ver se dice Las velas están encendidas Así que alguien ha venido hoy Dios Es que es una posición tan extraña Para un ataúd No puede tocar el suelo No le dejan tocar el suelo Me puedo subir No sé si es que tengo que abrir esto Vale La tumba se está sin duda Y aquí se ve El hueco Desde aquí ¿Qué pasa? Caer Malabrito A ver si me dejan interactuar Con las cruces O algo Tal vez hay algún tipo de puzzle Para hacer que esto baje No, no puedo interactuar Vamos a mirar abajo El hacha Vale, ahora sí tengo un hacha De hierro A lo mejor a ver si puedo cortar algo Ah, no se podía subir de normal Toma Al suelo Hecho, he derecho Dios ¿Quién estaba aquí enterado? Pues si sigue siendo un cuerpo Bastante visible Momificado un poco Tengo ahora una Un Un Mechero En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Elías Desde que el demonio Poseyó tu cuerpo Y tu alma En tu tránsito Por el mundo Desde Hasta hoy Descansarás En paz Eternamente Duerme Porque el Señor Misericordioso Te alejará Del demonio Elías Deja que el Señor Perdone tus Pecados Y Ponga tu alma En paz 1917 Vale O sea que este sí que era el niño Dios Lo estoy quemando Este era el niño Del demonio El niño del demonio Estamos quemándolo Dice que salgamos de la tumba Y yo voy a salir corriendo No me fío nada Lo que acabamos de hacer No es algo Normal Y si es un demonio La verdad es tu Algo nos va a pasar No No por favor Sube 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 Está altísimo Habremos conseguido Eliminar ese demonio Del Cementerio Ya Ya podemos salido Vuelve a la sala de seguridad Allá que me dirijo Escucho un lloro Desde ahí Echale un vistazo Escucha mucha gente Pero es más como un lloro De un niño O una niña Si es una Es la monja Es la monja Es la monja Jesus Christ Que miedo Tío Era la monja Llora aquí Conoce a la monja muerta Hala Esto se viene Estando encerrado What No era buena idea Ir a A ver a la monja A lo mejor No O sea A lo mejor No hacía falta ir Pero si había que hacerlo De Jesus Christ Jesus Christ Pero no lo hemos hecho Que pasa Que pasa Dios Los sonidos Uff No No ¿Por qué no puedo poner esto ahora? Ya no puedo Ya no me deja Otra vez el tío este con la tumba Y otra vez esto aquí Y el tipo alto Y el coche Y el de fuera ¿Qué dices? Hasta Jesus ha cambiado La cruz se dio la vuelta Hay un esqueleto ahí Los cuerpos se están colgando Nos veremos en el infierno El demonio No arde No puede ser Tío Voy a morir O sea que no había que hacer esto La cruz Se dio la vuelta La cruz Vete Por eso quiero ¿Y cómo me voy? Por la ventana Movimiento inteligente ¿O no? El demonio no arde Madre mía ¿Y era para irnos? ¿Qué? Están enfadados Se guardó partida Se guardó partida ¿Qué nada más final es esto? ¿O qué? No tengo linterna ¿Dónde estoy He muerto Escuchan los lloros de la gente Hay un montón de tumbas No sé qué puedo hacer aquí Salvo ver Las tumbas y los familiares llorando Qué pena tío Esto se le dio Ahí va Ahí voy No sé No sé qué ha pasado Me he lanzado Al agujero Y esto está tan oscuro Que yo no veo nada Ahora Qué leñes Pero ¿Cuál es la realidad De todo esto? ¿Estoy loco o qué? Ahora me despierto Y estoy ahí durmiendo Sin más Las almas chicos Ahí están todas las almas Del cementerio Soy uno más Voy a entrar con ellos He muerto He muerto ¿No? Ah mi A ver si hay otra forma De interactuar En el juego Pero Qué leñes Y vuelvo aquí Este es mi purgatorio Me han dado un VHS No tengo señal de nada Así que tengo que Ver el VHS Es que no la pone Ahora Perdón chicos Listo Veamos el VHS Ready Ready play No Play Es nuestra historia El VHS Final malo Somos nosotros Desde que hemos despertado al demonio O sea al contrario En lugar de Deshacernos de él Lo hemos despertado What? Y que ha sido el destino Para la guardia de seguridad Maravilloso No me ibas arriba Y nos cae el demonio Que dices Dime que todo es una pesadilla Eso parece ¿No? Para volverse loco Sacho de día Si por favor Sacho de día Ahí está Todo está normal Quiero volver a casa Por favor Los cuerpos en su sitio No hay nada raro Los cuerpos están en su sitio No hay señal de la pesadilla de anoche Conoce el párroco En la salida del cementerio Entonces que ha pasado tío Porque no he trabajado Que me ha costado dormir Y he soñado todo esto ¿No? Trabajando en lo mío Como fue la primera noche Como guardia de seguridad En este cementerio Whisper in Wings Ya te dije que Ser guardia de seguridad Aquí Te revitalizaba El espíritu Si vamos Super revitalizado Me voy Y no te quiero volver a ver Nunca Madre mía Vámonos Es que ni le he contestado Si si adiós Pero para siempre Bueno No sé si hay más finales Vamos a mirarlo enseguida Ah, conduzco yo Oh Hay alguien ahí arriba En el puente Se va a tirar Es el tipo que estaba fuera ¿Os acordáis? El que estaba fuera del cementerio Sabía Accidenta un gameplay Accidenta un gameplay Y el que va a arder Soy yo Al final Sal Me está persiguiendo Tío Ah, pues no Pero el accidente Si es real No ¿No? Que esto sigue ¿Este coche de quién es? No he leído lo que ponía Estaba clickeando el coche Y me ha salido Y me ha salido El jumpers que era en la boca Pues algo importante sería ¿No? Vamos a leerlo Dice ¿Has escuchado alguna vez Los lloros De un demonio? Eso es lo que ponía En el coche chicos Oh my god Y bueno chicos No tiene más finales Es el único final del juego La verdad que está súper chulo Me ha gustado un montón Si es así Y os ha gustado A vosotros también Por supuesto Toca del like Comentad lo que os ha parecido Y suscribiros Para más terror y más diversión Al final No hemos podido salvar Ese cementerio Al contrario Hemos liberado El alma del demonio Y aunque todo parecía Estar muy normal Nos ha pasado algo Horrible En nuestra huida Así que finalmente Parece ser que hemos muerto Y si que hemos escuchado En algún momento Ese lloro De un demonio Si os ha gustado Toca del like Comentad lo que os ha parecido Y suscribiros para más terror y más diversión Antes de irnos Vamos a dar la bienvenida A los nuevos miembros Que han llegado al canal Desde ayer hasta hoy De nivel diversión Corazón Y legendario Bienvenido Artu Uchiha Adolfo Vázquez Para Steam 2 Kruger Y Martín Todos ellos Nuevos miembros O vuelven a serlo Desde el botón Unirme Y si eres miembro De nivel máximo De nivel legendario Entre otras ventajas De saludos Todos los días Saludos Que tal El tal Del teléfono Hello 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 Mente Foxy 114 XX Y Boya XX Señor Barbanegra Meflopa Fredrin Play Acción y Horror Esteban Castro Ruthy Cuavixer Luca Cortés Joel Seru Eiza Casa Rubia Todos ellos Miembros De nivel Y para el resto De seis o no miembros Con ver mis vídeos Ya me ayudáis muchísimo Así que nunca os sientéis mal Por no ser miembros Os quiero mucho Un abrazo Muy fuerte Si vos sorpresa Y hasta la siguiente Teo 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 Teo